Esta es la especialidad de la casa de Puerto Nuevo Gallery, lo que saca en fuego es licor de caña y lo que hago con este licor es una técnica de tostado de canela, más coloquial o para entenderlo un poco mejor es como un sazón al vidrio, agregarle algo al vidrio, justamente esto es un tostado de canela, que es un poco de caludo, un poco de tequila, y lo que se ha hecho, es un poco de caludo, un poco de caludo, un poco de caludo,